En materia política, los mexicanos estamos en la adolescencia, con acné y viendo a dónde vamos. Así lo expresó el analista económico y politólogo Luis Carlos Ugalde, quien ofreció una conferencia magistral en las instalaciones del IAP en Tuxtla Gutiérrez. El tema de su disertación fue Panorama Político de México. Habló sobre las elecciones de este 2015, corrupción, partidos políticos, derechos humanos, pobreza, desigualdad, pluralismo y alternancia política. Tenemos una sociedad, una política más plural. Si ustedes comparan cómo era México apenas en 1989. 1989 es el año en el que se gana por un partido de oposición la primera gubernatura de México en la época moderna, que como ustedes saben ocurrió en Baja California. Desde entonces en todo el país, incluido Chiapas, ha habido alternancias, pluralismo. Claro, habrá que ver si las alternancias sirven y para qué sirven. Hizo algunas reflexiones sobre el acontecer de México y su problemática social, además de los estudios del por qué las personas eligen a tal o cual tendencia política. Tenemos un país que, en general, tiene una clase media más amplia y tenemos también, y lo lanzo como una provocación, un país más feliz. Luego de su conferencia magistral ante egresados del IAP, hubo una ronda de preguntas y respuestas sobre política y democracia. En la Cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.